hola cómo están hoy les traigo un ritual bien facilito para que ustedes puedan hacerlo en la comodidad de su casa vamos a hablar sobre la runa fejo nosotros nos la vamos a escribir en el dedo este el dedo gordito en el dedo pulgar y de tu mano izquierda de tu mano izquierda aquí te vas a chasquear en la parte de arriba de tu cabeza eso sí te la tienes que dibujar con tinta roja yo en este momento tengo este que es azul no tengo a la mano el rojo pero lo tienes que hacer con tinta roja te vas a dibujar la runa fejo en el dedo pulgar de tu mano izquierda escuchen bien tomen atención y una vez que ya te pusiste la runa fejo en tu dedo vas a chasquear arriba de tu cabeza chasquear es hacer esto esto es chasquear vas a ser arriba de tu cabeza siete veces en cada vez que estás quieres vas a decir algo vas a decir con fejo dinero viene a mí así vas a decir con fejo dinero viene a mí con fejo dinero viene a mí con fejo dinero viene a mí y así lo vas a decir siete veces pero debe de ser arriba de tu cabeza ahí lo vas a hacer siete veces la runa fejo que ya te dibujaste en tu dedo así te la dejas se te va a borrar obviamente voy a mostrarles cuáles espero que se pueda ver aquí es esta la ven voy a tratar de que puedan verla bien la ven esa es la runa fejo ustedes se la dibujan tiene que ser en la mano izquierda y con tinta roja pueden hacer esto las veces que quieran pueden hacerlo hoy pueden hacerlo al siguiente día cuando ya se te borró porque se te va a borrar obviamente y puedes hacerlo así varios días y vas a notar cómo el dinero llega no te preocupes por cómo va a llegar no te preocupes si va a llegar simplemente confía y el dinero va a llegar por cualquier parte por cualquier medio pero va a llegar hazlo tal cual lo he dicho y ya verán los resultados a algo súper fácil y todos lo podemos hacer nos vemos hasta la próxima saludos y bendiciones para todos tarot y brujerías ya saben ahí están mis números de contacto manden un whatsapp y por ahí les estaré atendiendo adiós y y Gracias.